Si alguna vez Si alguna vez yo pude hacer algo por ti y no lo hice Perdóname mi hermano, perdóname Si alguna vez la enfermedad te azotó Si alguna vez sufriste gran necesidad Si alguna vez la soledad te oprimió y no te visité Perdóname mi hermano, perdóname ¿Y quién soy yo para olvidarme de mi hermano? ¿Y quién soy yo para no darle una mano? Si cuando yo necesité, si cuando anduve solo Tú te acordaste, Señor de mí Música Yo sé Jesús, que tú a mi lado siempre estás Que tuve sed y tú me diste de beber Que tuve hambre y tú me alimentaste ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? Mi Señor, que tú me amas Música Yo sé Jesús, que tú a mi lado siempre estás Que tuve miedo, que tuve miedo y me llenaste de valor Cuando lloré, me consolaste con amor ¿Cómo voy a olvidar? Música Mi Señor, que tú me amas Música Quiero que tú me llenes con tu santo espíritu Y que tu gracia me haga siempre más sensible Para que pueda yo servir de todo corazón Música A todo aquel que está sufriendo Música 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 Música